Me llama mucho la atención que en este momento histórico busquen refutar esta versión, te has preguntado, han hablado ahí en la revista con Miguel Vadillo, que es el director y que además también es de las personas mencionadas en esta misiva del Tribunal Electoral, ¿por qué? ¿Te han preguntado por qué, Nancy? Pues básicamente es justo por lo que se disputa en 2024, Vicente, o sea, lo que no quieren es ya que se le relaciona al magistrado presidente con Felipe Calderón por varias cosas. Primero, porque, ¿te imaginas? O sea, esto nos da una dimensión de que el Tribunal Electoral está capturado por el calderonismo, por el calderonato y en general por la derecha. Segundo, que están dispuestos a cualquier cosa, inclusive mentir con tal de sancionar al primer mandatario para indicar que, pues, él ha cometido violencia política de género, pergiversando la realidad. Porque nosotros vimos, o sea, el presidente ha presentado incluso las frases que en realidad sí dijo contra las frases por las cuales le endilgan la supuesta violencia política de género por el caso de Xochitl Gálvez, ¿no? De haber revelado, pues, que tenía estos negocios multimillonarios al amparo del poder cuando era delegada de la Miguel Hidalgo. Y justo en un momento en el cual, pues, está todo el tema del cartel inmobiliario, pero más allá de eso, nos da una idea de quienes van a sancionar la elección de 2024 están capturados por estos intereses. Y además de eso, hay un segundo momento por el cual, yo creo, ellos buscan a toda costa decir que no tienen relación alguna con el calderonato, particularmente el caso del magistrado presidente. Y tiene que ver con el hecho de que estuvo en posiciones clave para todo el tema de la sociedad entre el cártel de Sinaloa y Gennaro García Luna. Porque primero transitó por la Secretaría de Gobernación y después pasó por la Secretaría Particular de la Presidencia de la República. Todo esto es consultable en su propio currículum vitae y en el caso, por ejemplo, de su cercanía con el titular de la Secretaría de Gobernación, con Fernando Gómez Montt, lo que no quieren es que se note ya particularmente la captura de estos grupos de presión o grupos de interés, de intereses creados como el asociado a Claudio X. González Guajardo, que es este Consejo Nacional de Litigio Estratégico. ¿Y cuál es el tema aquí particularmente, Vicente? Pues que en este Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que es el área, el brazo jurídico de mexicanos contra la corrupción e impunidad, de hecho se desprende este Consejo Nacional de Litigio Estratégico de mexicanos contra la corrupción e impunidad después de que llevaron todo este asunto del colectivo No Más Derroches y mexicanos contra la corrupción estaba cargando todo este peso de estar litigando todas las obras de infraestructura del gobierno federal, deciden dejar a mexicanos como el brazo, digamos, comunicacional de manipulación informativa y por otra parte generar este Consejo Nacional de Litigio Estratégico para litigar absolutamente todo. Y son los patrocinadores justo de estos temas de llevar a litigio este asunto ante el propio tribunal electoral, de que se cometió una supuesta violencia política de género y todo lo que tiene que ver con Xochitl. Este Consejo Nacional de Litigio Estratégico también llevó toda la defensa de Xochitl Gales para que ingresara a la conferencia matutina, que seguramente te acordarás, y que fue muy escandaloso en su momento porque ella se presentó y fue ahí a tocar la puerta y a hacer todo el show de que quería entrar a la conferencia matutina a ejercer su derecho de réplica. Pues es este mismo grupo en donde está enquistado el propio Fernando Gómez Montueta, exsecretario de Gobernación de Felipe Calderón, ahí muy coordinado, con Gustavo de Hoyos Walter, con el propio Claudio X. González Guajardo y otros personajes de la abogacía. Eso es lo que no quiere. Pero aquí, bueno, nada más recordar que yo nunca dije que fuera cercano colaborador de Fernando Gómez Montt, sino que estuvo en la Secretaría de Gobernación, cuando Fernando Gómez Montt estaba también al frente de esta secretaría, cuando se litigó todo el tema de la guardería, a veces en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Gómez Montt se apersonó en 2010 en la Suprema Corte de Justicia para intimidar a algunos ministros de la Suprema Corte, entre ellos Arturo Saldívar, y cometer, pues, este, digamos, esta operación de Estado, así lo llamó Arturo Saldívar en su momento, para ocultar el crimen de la guardería de sed. Y este dato sí es fundamental de entenderlo desde dónde estaba este personaje, perdón, Reyes Rodríguez Mondragón, porque él nuevamente estaba ligado a este otro personaje panista, Roberto Gil Suart, y que estaba como subsecretario de gobierno. Y para entender la cercanía de estos personajes al propio Fernando Gómez Montt, hay que entender qué es esa subsecretaría. Cuando se muere, después, creo que fue Blake, el secretario de Gobernación, quien asume la secretaría de Gobernación es el subsecretario de gobierno, precisamente, porque era el segundo al mando de esta secretaría. Entonces, antes de que estuviera ese subsecretario que asume la conducción de la SEGOP, estaba Roberto Gil Suart. Y ahí estaba al lado este personaje, Reyes Rodríguez Mondragón, que a la postre se convirtió en el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, incluso ahí no puede decir que no era cercano colaborador a Fernando Gómez Montt. Por supuesto, que era, para empezar, era su subordinado. Sí, subordinado directo de Gil Suart, pero subordinado indirecto de Fernando Gómez Montt. Y ahora, tampoco nos pueden venir a decir, Vicente, a estas alturas del partido, que ellos no simpatizan, porque si tú estás en un cargo tan importante como coordinador de asesores de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República, pues tienes que simpatizar con ese proyecto de nación. O sea, no es posible entender un cargo de esa naturaleza sin que simpatices con esas políticas públicas que se estaban ejerciendo en nuestro país. Entonces, nada más decir que mienten, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación miente al decirnos que no hubo cercanía de Reyes Rodríguez Mondragón con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, porque su propio currículum vitae aclara esta circunstancia. Aquí no se está inventando nada. Ellos son los que ponen esta información en su currículum vitae y que claramente se lee que él fue coordinador de asesores de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República en un momento muy crítico para este país, de mayo a diciembre de 2011, cuando estábamos en la peor crisis de inseguridad, de crisis humanitaria ya terrible, con todos estos daños al pueblo de México, con una matanza real de ciudadanos que no tenían nada que ver con el narcotráfico y que aunque hubieran tenido que ver, lo conducente era presentarlos ante las autoridades para que se les juzgara y eso es lo que quieren sacudirse y decirnos que es falso cuando claramente estuvo ahí, estaba en Los Pinos, metido por lo menos en este periodo y por supuesto que fue no solo cercano colaborador, sino yo me atrevería a decir, y esto ya es mi opinión, que es simpatizante del caleronato.